Sánchez comunica a su equipo el esquizofrénico plan de campaña, unir a Esquerra Republicana y Bildu para salvar la democracia. Dice, el llamamiento se dirige a los votantes y partidos netamente separatistas y abiertamente declarados contrarios a la Constitución. Pero eso es lo de menos en un discurso enloquecido y, por supuesto, sin pensar en la democracia, porque entre los aludidos se encuentra quienes ya han demostrado no tener ningún problema en desafiar a la democracia, como Bildu o Esquerra Republicana, fuentes de PSOE reconocen que el mensaje que ha empezado a recibir resulta casi esquizofrénico y que la derrota de las urnas es más que segura si en la derecha no cometen graves errores. Pedro Sánchez quiere reeditar en el fondo un frente popular vendiendo que él no se une a Bildu y Esquerra Republicana, sino Bildu y Esquerra Republicana a él por la necesidad de frenar un fascismo que avanza, explica las mismas fuentes. Y desde el propio PSOE no faltan quienes en privado reconocen que es imposible vender ese mensaje. Nos han visto ceder ante Bildu y negociar todo con ellos y Esquerra Republicana añade otra fuente. Y ahora vamos a explicar que no aceptamos el separatismo mientras negociamos una coalición con los separatistas. Teresa, es increíble que el señor Sánchez directamente se está yendo al año 33 o al año 36 con ese frente popular. Quiere unir a dos partidos, uno pro-etarra, otro secesionista para, digamos, parar el avance del centro-derecha y luego contarnos una milonga. Lo cierto es que como Taur sería una auténtica estrella porque es capaz de realizar cualquier tipo de jugada. Bueno, él no tiene ningún tipo de escrúpulos, entonces enfrentarte a una persona sin escrúpulos es muy difícil, porque todo el mundo tenemos claras cuáles son las líneas rojas que no podemos pasar. Y él, en cambio, las puede pasar absolutamente todas. Entonces, ya jugamos en esa guerra con una desventaja. Le da igual aliarse con los enemigos de España, le da igual aliarse con un partido político que quiere separar una parte de España, que quiere romper a España, que por tanto es un partido que está en contra de la Constitución. Le da igual también unirse, aliarse, ya no solamente con el enemigo de España, sino también con un grupo terrorista, ¿no? O sea, con un partido político que tiene a miembros que formaron parte de un grupo terrorista que mataron a muchos españoles, que hay más de 300 crímenes aún sin resolver, que todavía en la Audiencia Nacional hay varias causas pendientes, como la de Miguel Ángel Blanco, como la de Gregorio Rodoñe, como el asesinato en Santa Pola, como el del juez Querol, que también le asesinaron, le asesinaron porque le pusieron un coche bomba, porque quieren que nos olvidemos de todo esto, quieren que nos olvidemos de todos los guardias civiles que han muerto a manos de estos terroristas, de todos esos niños, ¿no? Que también han muerto a manos de terroristas. Y le da igual aliarse con lo peor, con lo que te puedes aliar en tu vida, con tal de continuar en la Moncloa y de seguir en el poder. Yo espero, por supuesto, que los españoles esto lo castiguen, ¿no? En las urnas. A mí, de hecho, de que el 23 de julio haya declarado o haya, perdón, ha convocado los comicios, las elecciones, teniendo en cuenta primero que los Estatutos de Andalucía prohíben realizar elecciones en los meses de julio y de agosto por las altas temperaturas. Sin embargo, en estas elecciones los andaluces van a tener que ir a votar en esas fechas, ¿no? Hace esto para incrementar el voto por correo y para, aunque él intenta desacreditar esa información, ¿no? Para que se produzca un pucherazo, ¿no? Porque hemos visto como en el voto por correo pues se ha cometido un pucherazo en determinadas zonas de España. Entonces, ¿por qué no ahora?